¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como ven en el título, no sé cuál va a ser el título en realidad, pero vamos a ir a comprar el nuevo iPhone 15, que yo lo tengo que cambiar, yo tengo el 14, igual estoy ahí, pero yo no tengo espacio, mi batería ya anda medio para el pulo, por así decirlo, y lo voy a ir a cambiar. Entonces, yo estoy acá en Estados Unidos, vamos a ir al Apple. Vamos a ir al Apple de acá, y me voy a comprar el iPhone 15 Pro Max de 1TB, porque ya no tengo espacio, o sea, no entra ni una foto más en mi celular, yo tengo el de 512. No, estoy muy contenta porque es mi primera vez acá, y les grabé un montón de videos, quiero que lo sepan. Si no los vieron, vayan a verlos, que grabé un vlog de mi primera vez acá, de cómo es la Navidad acá, porque pasamos Navidad acá, y todo, un montón de cosas más, así que vayan a verlos. Bueno, les voy a mostrar el proceso de todo, de yendo a comprarlo, de cuándo lo abra, de cuándo, no sé, de cuándo lo configure, y al final de todo, les voy a hacer un que hay en mi iPhone, que lo hice el año pasado, pero vamos a actualizarlo, ahí está, vamos a actualizarlo. Así que nos estamos por ir, ya ustedes vean lo que es esta vista, no tiene nada de sentido, ¿entienden? Miren lo que es nuestra casita, se les muestra acá, ahí nos están esperando todos, pero nos estamos quedando en un penthouse, que ya les hice el house tour, así que vayan a verlo también si quieren. Hay un montón de cosas, de verdad, en mi canal les grabé un montón, un montón de cosas, así que, así que vayan. Y ahora ya no estamos por ir. Llegamos. Hay demasiada gente. Bueno, ya llegué, nunca compré un celular, o sea, bueno, como es la primera vez en Estados Unidos, nunca compré un celular en Estados Unidos, claramente. Así que estoy como ansiosa. Arriba se compra, no sé, eso es lo que acabo de escuchar. Que me la quiero comer, pero no me conviene. Hay un montón de cosas. Miren, está el 15 común, el 15 plus, el 15 pro, y este es el 15 pro max, que nosotras vamos a comprar este. Y me van a tener que ayudar a elegir los colores, ¿ok? ¿Por qué? Estoy entre algunos, pero os voy a mostrar. Tenemos este, que es color negro, como se ve. Tenemos este, que es color gris. Creo que este es el que menos, menos, menos me gusta, que es más fachero, obvio, como un iPhone 15. Pero, si puedo elegir, no sé si me compraría ese, ¿entiendes? Después, la gente me está mirando un poco raro. Tenemos este, este creo que es uno de los más facheroes. Parece negro, pero es azul. ¿Y cuál es mi color favorito? El azul, pues claro, mi negría. Tenemos este, que es el azul, es que yo estoy entre este. Y, como acá hay una mujer, me iré a buscar el blanco al otro lado para ponerse. Y el blanco, que es este. Así que, no sé, no se vuelve a comprar, pero estoy como ansiosa, como que yo lo quiero, ¿entienden? Miren, acá están, acá están los cuatro colores. Este es el azul, yo creo que estoy entre este y el blanco. ¿Azul o blanco? No lo sé. Miren, en estos cositos, parece que, o sea, claramente esto es lo que exhibe el celular, pero en realidad lo está cargando, ¿entienden? Miren, ven ahí, deja de cargar. Y cuando yo lo apoyo, que no sé cómo se pega con un imán, vuelve a cargar. Igual está caliente, no sé si es aconsejable, tenemos que haber cargado todo el día. Y también, no sé, hay un montón de otras cosas, ¿no? Otros productos Apple. Tenemos los iPad, tenemos el Apple Watch. Yo no sé cuál es el que tengo yo, pero son muy facheroes. Y miren las mallas. El otro día, Dijunio, que se la vi en realidad a una chica que me estaba atendiendo en otro plato. Lo, lo, gramos. Lo, lo, gramos. ¿Qué? Lo, gramos. Yo le puse, igual los días están re lindos desde que te fuiste. La del video me gusta. No. Esta malla creo que me está volviendo un poco loca. Sabe cómo siento, pero eres igual. Pero me combinaría con la pulsera. Así que podría pensarlo, ¿eh? Después nada, están las Macs. Si Apple quiere que yo le haga un video, que me pague, pues. ¿Sú me entiendes? Y después todo esto. Pero bueno, no va el caso. Eso más que nada se los encontré a ustedes. Pero yo vine a buscar solo el iPhone. Y es más común. Mi niño, te lo pido que si te llega a caer eso, tenés que entregar el riñón, mi niño. Bueno, nos fuimos. Porque había una hora de cola. Mirá Primora. Nada. Mirá Primora. Ah, me encontré madre. Bueno, corté el video porque nos comenzamos a cumplir. Nos quedamos ahí charlando un montón. Y... Vamos a ir mañana a otro lugar que nos queda un poco más lejos. Pero no tiene fila. Porque tenemos una hora de fila. Se animan a ser, no sé, las 9 de la noche. Y nada, preferimos ir mañana a otro lugar que no tenga fila. Y comprarlo ahí de una porque hicimos solo un montón. Porque toda la familia de Maga lo va a cambiar. Yo voy a cambiar, sería más o menos como, no sé, 7 celulares. Y es medio un quilombo. Y que bueno, retomaré el video mañana. Ok, me verán con otro outfit, con otro look. No tengo ni idea. Pero bueno, nos vemos mañana, muchachos. Los amo. Bueno, un día nuevo. Capaz se les hace medio raro, de lo nada, la transición. Pero ya estamos en Apple de vuelta. Y nada, vinimos a comprar el celular. Estoy en duda si entregar el mío o no entregar el mío. Hablo del celular, la gente me está viendo un poco raro, pero mucho no me importa. Así que nada, bueno, ahora les voy a contar. Me voy a comprar el 15 de probar, seguro que ya lo desmoqué todo ayer. Pero como ya no me acuerdo, no sé qué decirles. Así que nada, ahora les voy a ir mostrando. Tengo una chica y sí, yo le entregaba el mío. Me lo tomaban solamente a 600.000 dólares. Que me parece un poco, porque allá lo podría vender a mucho más. No sé si me quedan. No sé, les voy a ir mostrando todo. ¿Les parece? Bueno, ahí lo van a traer. Ah, no sé si voy a esperar. El sexy pooch y color negro. Y la piel de la piel es el color green. Y estoy pensando si comprarme una malla para mi Apple Watch. Y al final no entregué mi celular. Porque como si tengo 500 GB de espacio, es un montón. Y vas a estar como en 3 o 4 horas de ahí con la chica. Pasando las cosas acá y la verdad que me quiero ir a mi casa. Bueno, el problema va a ser en la boda en Argentina. Cuando me agarren con 3 celulares. La mierda todo. Miren esto, les voy a buscar algo. Jesus. Estoy muy contento. Bueno, llegamos hace un rato. Y... Estoy muy emocionada. Yo siento que este video es el más largo del planeta. O sea, me vieron montada ayer, montada hoy. Ahora con otro outfit totalmente distinto. Pero bueno, miren esto. Las tengo, las tengo conmigo. Compré dos porque uno es para Pia y otro es el mío. No distingo el cual es cual todavía. Ahí está. Este es el mío. El mío es color negro y el de Pia es color natural. No sé. Pero este no lo vamos a abrir. Chicos, es la primera vez que me compro un tronero en Estados Unidos. Claramente es la primera vez que vengo. Si quieren ir a ver todos los vlogs que ya grabé, vayan a verlo. Porque de verdad la rompen. Chicos, el amor de mi vida. Se le cae, se le rompe. No, no vamos a manifestar eso. No vamos a moverlo tanto. Chicos, no puedo creerlo. Es hermoso. Primero vamos a ver qué hay en la caja. Bueno, a partir del iPhone 15 lo que pasa es que ahora el cable es USB-C a USB-C. Antes hay otro que ahora se lo voy a traer. O sea, miren. El 14 es así. De USB-C a USB-C. O sea, no sé. Align. Align. No sé cómo era. Align. Bueno, pero era así. Ahora son los dos iguales. Que era el método que tenía Samsung. Se ve que son los dos iguales. Y la caja no te trae esto. Esto lo tenés que comprar aparte. Que yo no lo compré porque ya lo tenía. Porque si no salía 20 dólares más y yo no quería pagarlo. Pero porque ya lo tengo. Y después, bueno, te trae todo esto. Que está ahí se llama en California, qué sé yo. Claro, ven. Esto yo tenía entendido que antes era esto. Que era un botón para arriba y para abajo. O sea, un botón. Un interruptorcito chiquito. Y ahora es un botón. ¿Entienden? Esto es como un satisfactorio. Esta es la parte más linda del planeta. Que ahora me tengo que construir todo. Pero no sé si lo voy a poder hacer. Porque no puedo pasar los datos de mi celu. De mi iPhone 14 a mi iPhone 15. Porque no tiene chip. Y no quiero estar incomunicada sin chip. O sea, quiero que cuando yo pase todo. Ya asegurarme. Porque si no, no tendría WhatsApp hasta que vuelva a Argentina. Y eso sería como un quilombo bastante grande. Entonces, no sé qué hacer. Muchachos. Porque ahora igual pregunta boludeces. Bueno, miren. Lo voy a apagar. Estoy segura que ya puedo pasar. Encima, chicos. Yo en mi celular. O sea, en el mío. Este es mío también. En el que estoy usando. Tengo 500 GB. Entonces, eso quiere decir que cuando yo haga el traspase de todo. Voy a estar como 4 horas. Y este. O sea, es de 1 TB. Porque ya en el otro no tengo espacio. O sea, tengo 512 GB y tengo 510 GB en uso. Y mi celular en el momento va a explotar. Así que. No, voy a hacer otro. O sea, les juro que voy a hacer otro video. Porque si no, este se llama a hacer de 1 hora y media. Voy a hacer otro de. ¿Qué hay en mi iPhone? Un review. Tipo, con dónde eres todo. Le voy a gustar la funda que le compré. Eso porque yo soy bastante loca. Fan de las fundas. Espero que les haya gustado. Y denle mucho like si quieren que suba el que hay en mi iPhone. Más el review. Para ver qué opino. Qué me pareció. Si tiene mucha diferencia con el 14. Si no. Si es lo mismo. Si hice una compra al pego o no. Eso. Gracias por ver el video. Acuérdense de suscribirse. Darle like. Activen la campanita. Síganme en todas mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.